Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con los adelantamientos para la temporada 2019 porque la Fórmula 1 aprueba los cambios para aumentar los adelantamientos de la temporada antes mencionada, la próxima temporada 2019 y bueno, la comisión de la Fórmula 1 ha llegado a un acuerdo para modificar los alerones tanto trasero como delantero y ahora solo falta el visto bueno del Consejo Mundial del Motor y bueno, espero que sea más entretenida las carreras con más adelantamientos para el próximo año y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao